El tren se acerca, mantenga despejado el borde del Andín. El tren se acerca, mantenga despejado el borde del Andín. El tren se acerca, mantenga despejado el borde del Andín. El tren se acerca, mantenga despejado el borde del Andín. El tren se acerca, mantenga despejado el borde del Andín. El tren se acerca, mantenga despejado el borde del Andín. El tren se acerca, mantenga despejado el borde del Andín.